Quiero que te deshombre y pa' que la noche se alarga con rolas del fake, hey, vamos a romper la ley, tenemos la movie on play, hey, hey, quiero que te deshombre y pa' que la noche se alarga con rolas del fake, hey, tú y yo rompemos la ley, hey, si te quedas solito dale pa' recuérdame, que me te he dicho, no tienes nada que hacer, bájale a la música, deja de estar bailando. Papi no te voy a mentir, yo quiero repetir, esos labios tuyos me envenenan, pero no me envuelvo fácil, el amor está en crisis, pa' mi enamorarse es un problema. Y ya se dieron las doces, date un par de chos pa' que te lo goces, tú lo que quieres es que te lo roces, pero mañana no me conoces, yeah. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Te pedí que no te envuelvas conmigo, yo te hablé claro, tengo adiós de testigo, si me buscaste fue pa' darnos castigo, pero tú te envolviste y a fuego te fuiste. Yo no ando buscando nada, aunque no sea pasar el rato, me dicen que por mí dejo a su gato y yo no me envuelvo por más que trato. Yo no ando buscando nada, aunque no sea pasar el rato, me dicen que por mí dejo a su gato y yo no me envuelvo por más que trato. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Papi, no te voy a mentir, yo quiero repetir, esos labios tuyos me envenenan, pero no me envuelvo fácil. El amor está en crisis y pa' mí enamorarse es un problema. Y ya se dieron las doce, date un par de chos pa' que te lo goces. Tú lo que quieres es que te lo roces, pero mañana no me conoces. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Yo te conocí bailando y desde esa noche me piensas, pero yo te dejé claro que el amor no me interesa. Gracias por ver el video.